¿Qué tal a todos mis amigos? Les quiero mandar un fuerte abrazo de todo corazón, deseándoles que se pasen un día bonito de San Valentín. Todos los que tengan pareja, por favor, que le pongan duro al moñoñongo, que le den hasta que huela pelo quemado, chingueso mar. Y ya que estamos en esto del 14 de febrero, les voy a contar un chiste. Ya sabes, la pareja, que estaban dispuestos a agarrar la aventura, le dijo a él, ¿no? Le dijo, mi vida, ¿qué te parece si nos acercamos el 69? Y el vato luego dijo, chingueso, el 69, ¿qué es eso? Dijo, mi vida, pues si no es fácil ir a, yo lo he vivido, y el 69 es que los dos nos enfuremos, y tú te pongas para allá, y yo me pongo para acá. Y tú como, como pinche grosso, desquicado, y yo como si trajero me atuncié un poco en la boca, ¿sí? Dijo al vato, bueno, pues igual no le veo nada de problema, ¿no? Se esperaron los dos, se pusieron a hacer el asunto, ya saben, el 69, y el vato dijo, ay, esto del 69 me está costando, esto del 69 me está costando, y empezaron. Y la chava, pues ya sabes, haciéndolo, hasta el pinche paso de la muerte hacía. Y el otro vato, pues ya sabes que los hombres nunca quedamos mal, el otro vato prendidote. Pero estaba haciendo tan chingón su trabajo el vato, que la vieja empezó a sentir ñañaras en el, no me niegues. Y empezó, ya sabes, a hacer, oh, oh, oh. Y la mujer cuando ya está en éxtasis, la mujer ya no lo está prendida, que está sintiendo cosquillas en el siempre sucio, la mujer empieza a apretar los muslos, ¿no? Y entonces el otro pendejo, ya sabes, empezó así. Ah, ah, ah. Pero él seguía haciendo su jales, le valía madre. Ah, 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 ah. Hasta que ya sintió mucho la presión de la morra. Y ya cuando estaba súper presionado así, dijo, oye, mi hija. Y la chava dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, oye, mi hija. Ese yo en 69. Dijo, sí, papi. Sí, sí. Dijo, ¿no tendrás un 70 porque este me aprieta mucho? No.